Bueno, luchamos, luchamos bien duro y me siento muy bien por los muchachos, hicieron un buen trabajo. Sí, en realidad fue un poco difícil, nada, como lo dije, estoy bien orgulloso de los muchachos, hicieron un buen trabajo y nada, los voy a extrañar mucho. Sí, sí, claro, eso es mi enfoque ahora, es entrenarme en el equipo lo más pronto posible de los campeonatos, nada, los fanáticos que nos apoyaron, muchas gracias y siguen apoyándonos a la selección dominicana, hicimos un buen trabajo.